... ...y qué bonito esto... ...bueno y ya que estamos aquí os voy a hacer una confesión... ...a mí no hay cosa que me guste más que venir a comer a la playa... ...que sí, que ya sé lo que me vais a decir... ...que si la arena... ...que si los niños jugando a la pelota que no te dejan... ...pero es que a mí esto me recuerda cuando yo era chica... ...y mi madre me traía a la playa y me plantaba por delante... ...el tortillón de patatas y la raja de sandía... ...claro, esa era la parte buena... ...porque luego resulta que no me dejaba meterme en el agua... ...hasta dos horas después porque decía que se cortaba la digestión... ...que yo a día de hoy sigo sin entender muy bien por qué era eso... ...pero bueno, total que me he venido aquí a tomar el sol... ...a la playa de Isla Canela... ...y vengo cargada de provisiones... ...la sandía no me falta, pero claro... ...tortilla de patatas no tengo... ...porque resulta que mi madre se ha ido de vacaciones a un crucero... ...que no se va nunca, pues ahora se ha ido... ...y yo en la cocina soy más torpe que un gusano con guantes... ...así que nada, que no tengo tortilla de patatas... ...pero vamos, que yo con este antojo no me quedo... ...uy, ahí hay una mujer, le voy a preguntar... ...ay, disculpe señora... ...¿usted sabe dónde puedo yo encontrar una buena tortilla de patatas?... ...en el concurso... ...pero qué concurso, mira voy a preguntarle a ese hombre, gracias... ...disculpe caballero... ...hola, buenos días... ...buenos días, mire, es que estoy con un antojo de tortilla de patatas... ...que no puedo, ¿usted sabe dónde puedo yo encontrar una?... ...sí, allí en el concurso... ...pero bueno, y dale con el concurso... ...a ver si voy a tener yo aquellas cifras y letras ahora... ...para comerme una tortilla de patatas... ...de verdad, yo esto no lo entiendo, hasta luego... ...es que, madre mía... ...es que de verdad, si yo lo que tengo es hambre... ...yo no quiero jugar y todo el mundo con el concurso... ...tranquila, gracias... ...¿qué pasa?... ...tú te quieres comer una tortilla en condiciones... ...hombre, eso es lo que estoy buscando... ...ahora nos vamos a ir al concurso de tortillas... ...pero qué concurso de tortillas... ...si que ya es el que se celebra con motivo de las fiestas del Carmen... ...hacemos un concurso, los vecinos hacen tortillas... ...las llevan allí para que un jurado lo vote... ...y bueno, y tú te vas harta de tortillas ahora... ...bueno, ¿y tú quién eres?... ...que yo estoy hablando contigo y desconocido... ...yo soy Antonio, yo he estado vinculado... ...32 años con la fiesta... ...y ahora sigo echándole el aliento por detrás... ...empujándolos para que no se desanime... ...pero yo ya me he retirado... ...pero y cómo que has estado 30 años vinculado... ...¿qué es lo que hacías tú?... ...por la fiesta, la fiesta... ...¿organizabas todo?... ...y nosotros tirábamos los cornes y los rematábamos... ...lo hacíamos todo, un grupo de chavales... ...y empezamos muy jovencitos... ...y pues te digo que estuvimos 30 años... ...¿y tú eres de aquí?... ...parío en la barriada además... ...mi madre me parió aquí en la barriada... ...no en el centro de salud... ...o sea que tú eres de la canela, de la canela... ...de canela, canela... ...bueno y supongo que también sacar ahí en procesión a la Virgen ¿no?... ...sí también, el día... ...en este caso lo hacemos el domingo... ...no el día de sus santos... ...y sale y luego tiene una cosa... ...un recorrido muy bonito por la barriada... ...y lo más bonito, lo más... ...¿visual?... ...cuando se mete en el agua... ...y este año coincide muy bien... ...porque coincide la marea alta... ...y va a estar precioso ¿verdad que digo?... ...ay pues yo no me lo voy a perder Antonio... ...y si me lleva ahora lo de la tortilla... ...ahora mismo te voy a llevar yo a ti... ...pero vamos a ver primero a la Virgen ¿no?... ...ah bueno sí, buena idea... ...lo que pasa es que yo tengo mucho antojo de tortilla de patatas... ...pero bueno, ¿qué vamos a hacerle?... ...ya el postre lo trae, la sandía lo tiene... ...la sandía... ...pero esto Antonio lo voy a dejar aquí... ...para que no me moleste ¿vale?... ...y vamos a la iglesia para que veas a la Virgen... ...y ya después te llevo a la caseta ¿vale?... ...venga por suerte esto aquí... ...y me voy contigo... ...y con lo fresquita que estaba la sandía... ...bueno ya está, vámonos... ...oye Antonio, a ti tu madre... ...también te dejaba sin bañarte... ...después de comer por lo de la digestión... ...dos horitas, dos horitas... ...dos horitas también... ...bueno gracias, mira... ...esto es la ermita... ...qué bonita es ¿no?... ...qué marinera... ...y está mirando a la barriada... ...bueno me encanta, me encanta Antonio... ...esta tradición es propia de aquí de Canela ¿no?... ...desde cuándo lleva celebrándose... ...desde el 25... ...desde 1925... ...sí claro, a una escala... ...antiguamente imagínate con los medios eso lo que había... ...pero lo de sacar a la Virgen y eso... ...y meterla en el agua... ...viene de muchísimos años... ...¿y cómo surgió esa idea de celebrar esta fiesta?... ...pues no, me imagino porque como es una barriada marinera... ...y la Virgen del Carmen es la patrona de los marineros... ...y Antonio, esta Virgen del Carmen... ...no sale en barca como otras vírgenes ¿no?... ...no, salía en barca, salía en barca... ...lo pasa es que hubo un percanso, hubo una historia... ...pues la respuesta de los marineros era meterse en el agua con ella a hombro... ...o sea que ellos la van cargando y con ella se meten en el agua... ...ellas son su arca... ...¿tú has sido marinero? ...sí pero muy poquito... ...porque me mareaba, me mareaba mucho... ...no era bueno en la mar... ...he trabajado para la mar, he sido redero con mi padre... ...en muchísimos años, he estado mariscando y eso... ...pero lo que he ido a la mar fui muy poco tiempo... ...porque lo he pasado muy mal después... ...¿qué recuerdo tienes tú de tus padres? ...de mi padre todo, ellos han dado la vida y... ...y a veces siento por problemas... ...siento que yo no le estoy devolviendo... ...que no puedo devolverle lo que ellos... ...nada, ni una pizca de lo que ellos han dado por nosotros ¿entiendes?... ...tengo esa sensación... ...que han peleado mucho... ...claro, claro, les digo que mi padre ha hecho de todo... ...para sacarnos delante. Bueno Antonio, me enseña la Virgen que estamos aquí de Palique... ...y te presento a Aarón, también... ...¿quién Aarón? ...que es el presidente de la nueva comisión de fiesta... ...o sea de la hermandad... ...ah pues claro, vamos para adentro a conocerlo, claro, venga. Mira, gracias... ...esta es la imagen de la que te he hablado... ...de la Virgen del Carmen... ...qué bonita, eh... ...y él es el responsable, el presidente de la hermandad, Aarón... ...te doy buenas manos, ¿vale?... ...ah, tú no tienes que ir... ...claro, me tengo que ir... ...bueno pues ya está Antonio, nos vemos en la procesión, eso sí, ¿no?... ...sí, nos vemos en la procesión seguro... ...bueno pues nada, pues yo me quedo aquí... ...muy bien, Antonio, gracias... ...bueno Aarón, tú eres muy joven para ser presidente de la hermandad ya, ¿no?... ...pues mira, yo como presidente llevo tres años... ...ah, tres años... ...tres años, pero... ...las vivencias de la fiesta y con el resto del grupo pues... ...pues llevo desde los 14... ...bueno y tú desde los 14 años, Aarón... ...llevas cargando, o sea, ¿vas cargando a la Virgen?... ...sí, a los 13 intentamos meter el hombro... ...y poquito a poco te vas colando, colando, colando en el palo... ...hasta que van saliendo los mayores, nuestros mayores y demás... ...y vamos entrando los más jóvenes... ...¿a ti esa tradición te venía de familia?... ...sí, claro, aquí al fin y al cabo... ...eh, se nace Carmelita... ...porque se nace Carmelita... ...bueno Aarón, ¿y todos los cargadores de la Virgen son marineros?... ...no, no todos, el... ...casi, pero casi el 90%... ...porque aquí casi, casi todo el mundo está dedicado a la mar... ...para ti, ¿qué significa ese día?... ...son sentimientos, son emociones... ...son alegría, son tristeza por los que ya no están... ...eh, son muchos sentimientos juntos... ...creo que es una explosión de... ...de sentimientos que si fuera en colores sería arco iris, ¿no?... ... ...que sí, a Carmelita... ... 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 hoy que festín de clara y yema que banquete de patatas cebolla y aceitito madre mía si esto es el paraíso si aquí hay tortillas de todas las formas de todos los sabores este es mi sitio que buena pinta ti señora que buena pinta tiene su tortilla no hombre eso no hace falta que usted me lo diga dos veces pínchate a ver a ver a ver cómo está esto que buena está que buena si esto está buenísimo si por mí fuera tú ya tenía el primer premio en el salón de tu casa vamos bueno tú no serás carmen yo soy carmen ay si ya me habían avisado que tú hacías unas tortillas que quitaban el sentido bueno y ya ha ganado más veces el concurso muchas veces si también me han dicho a mí una cosa lo que ella que tú eres muy popular en el barrio que quiere todo el mundo y me han dicho que tiene un apodo muy famoso la barrera la barbera pero porque mi marido era barbero a canela aquí lo conocen todos y yo me quedo con la barrera te has quedado con muchas que me firmó para dedicarme la barrera hay tu firma con el apodo de tu marido y todo no era barbero era barbero y lo conocía que todo el mundo no hombre lo único que había tu marido ya ha fallecido 17 años 17 años llevas viuda y qué verdad y te acuerdas mucho de hombre aparte de que eres popular a mí me han contado que la virgen este año para en la puerta de tu casa todos los años que lo hace todos los años muchos años ya y eso por qué hombre porque yo he participado y ayudado mucho la iglesia será por eso bueno carmen entonces tú participas siempre en la procesión siempre siempre si no voy más lejos voy más cerca pero siempre la acompaño además como me la llevan a la puerta eso digo yo no allí me ha harto de besos qué significa para ti ese día carmen un día muy bueno y a un día muy bueno la veo mucho porque yo vengo los domingos y vengo mucho pero vamos es distinto a verla en la calle y en tu puerta no eso es muy grande para ti no me hagas llorar eso es muy grande grande muy grande aunque lleve muchos años pero siempre ese día te emociona de verdad que a tu marido también le gustaba mucho esta fiesta la acompañaba siempre entiendo cuando era más joven y encargaba a la llevaba a él y mis hijos también mis hijos uno uno de ellos está quedado cargando siempre cargaban con él y como ya luego dejó de cargar por lo que hacía acompañarla se ponía al lado del pasto y hasta que la recogía ya que tu marido vivía estas fiestas difíciles a fondo vamos y tú te acuerdas mucho de en estos días hombres y muchos estos días y otros cómo se llamaba tu marido pp y cómo era pp bueno un trabajador con todo el mundo todo lo quería y era estupendo en mi casa extraordinario o día pepe le gustaban las tortillas de patatas que tú hacías bueno los hartaba de tortillas sí pero me extraña y comiamos a tortillas de la que carmen puede probar otro trocito de la tuya de la mía de la mía claro voy a probar otro trocito porque es que no le puedo quitar el ojo qué te parece carmen si pruebo las demás tortillas y hago como de jurado y ya te digo no 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 Todo listo en canela para la salida de su Virgen del Carmen. Aquí empieza un recorrido que la llevará primero a procesionar por las calles de su barrio, haciendo parada en la casa de algunos vecinos, entre los que se encuentran nuestros amigos Antonio y Carmen. ¡Hombre Carmen! ¡Qué alegría verte de nuevo! Igualmente. Oye, ¿qué? ¿La procesión viene ya por ahí? Cinco minutos y yo tardará. ¿Estás nerviosa? No, un poquillo. ¿Un poquillo tú? Claro, desde la avenida pasa por una nerviosa. ¿Y cuántos años lleva pasando la Virgen del Carmen por aquí, por la puerta de tu casa? Yo tengo la edad que tengo y ya pasaba antes. ¿No me digas? Claro. ¿Y por qué se para aquí en tu puerta, oye? No, por costumbre. Porque el que la lleva me conoce y le gusta parar. Yo creo que hay algo más. No sé, hija, no sé. Hombre, me han dicho que tú te has portado muy bien con la hermandad. Hombre, es lo que he podido. Y me he hecho mucho por la iglesia, sí, es verdad. Porque yo hice una hermandad y todo lo que recaudaba era para la iglesia, mandé arreglar, que se llovía toda. Le compré muchas cosas, le puse una puerta nueva y siempre, y siempre, y siempre. Y por último tenía un dinero en la cartilla y lo entregué para que ella siguiera. ¿Me comprendes? Hombre, claro que te comprendo. Porque para ti, ¿qué significa la Virgen del Carmen? Pues mucho, tenerla ahí, pedirle cuando tenemos algún problema o algo. Bueno, Carmen, y yo veo aquí mucha gente, ¿tú con quién sueles ver pasar la Virgen? O todas las, como sabe que viene por aquí, por todas las que le parece, viene y se pone aquí la puerta a la sombrita. O sea, tu familia, tus vecinos... Todos, aquí nos conocemos todos y nos queremos. ¿Tú has faltado alguna vez a la procesión? Yo no, hija. ¿Nunca, ningún año? Nunca, nunca, nunca. Este donde esté, aquí, ese día. Bueno, Carmen, se me ha olvidado preguntarte, ¿qué pasó con el concurso de tortillas de patatas? Pues me dieron el segundo. ¿El segundo premio? Muy bien, dado, muy bien. Muy bien, dado, muy bien, dado. Este año no has ganado, entonces. No, no, yo no quiero ganar tanto. Tantas copas. Hombre, es que no tienes donde meter ya los premios, ¿no? Es que yo creo que hay gente en el pueblo que te está cogiendo ya la idea. Bueno, está bien. Está mejor así, o si no se aburren. Se aburren y no participan. Claro que sí. ¿Todo se lo va a llevar a Carmen? Pues no, pues que ganen las demás. Bueno, pues Carmen y familia. Vamos a ver pasar la Virgen, ¿no? Vamos a ver cómo viene. Eso, oye. Y tu hijo viene cargándola, vamos a ver cómo viene cargándola. Mi hijo viene cargando a la criatura. Vamos a ver cómo viene cargando. ¡Hombre, muy buena familia! ¿Qué pasa? Hola, Antonio. ¿Está a punto de pasar la procesión? Sí, de un momento a otro se plantan en mi puerta. ¿Y lo hace siempre? ¿Todos los años pasa por aquí? No, desgraciadamente no ha sido todos los años. Tres o cuatro últimos años me la traen a mi puerta. ¿Y eso cómo ha sido? Bueno, me imagino que algo tendrá que ver que yo ya he estado implicado muchísimos años en lo que era organizar la fiesta con un grupo de gente que casi todos están aquí. ¿Y qué recuerdos te trae ver a la Virgen frente a tu casa? Creo que en esos momentos me transformo porque se me erizan los vellos, los poquitos que tengo y como soy muy lacrimógeno lloro. Oye, Antonio, una cosa que yo no te he preguntado hasta ahora, ¿tú cargabas a la Virgen? No, ¿y te cuento una anécdota? Venga, claro. Ahora mismo se rifan los puestos para cargar en la Virgen. Y yo me acuerdo que en el año 78 que hicimos nosotros la fiesta, alguien vino corriendo, no, Pepe el Barbero, el marido de Carmen, que yo, iría alguien para la iglesia que no hay cargadores para sacar a la Virgen. No me digas. Y fuimos dos o tres de los componentes, que estábamos hartos de trabajar, de despachar por la noche, nos habíamos acostado muy tarde, y estuvimos dos o tres años cargando con la Virgen. Pero en el momento que ella se animó a la cosa, nosotros nos quitamos, nos echamos un laito. Bueno, Antonio, ahora vamos a ver pasar a la Virgen por la puerta de tu casa, pero tú una vez que pase por aquí, te vas con ella a acompañarla, ¿no? Sí, claro. Entonces nosotros tenemos que verla entrar en el agua. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva! ¡Viva su gran títico niño! ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva la gente! 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 ¡Viva! ¡Viva la gente! ¡Viva! ¡Viva la patrulla de los partideros! ¡Viva! ¡Viva! Por este puente que está a mi espalda está a punto de pasar la Virgen del Carmen de Canela. Es sin duda uno de los momentos más esperados por todos los vecinos que la acompañan y es que desde ahí se va a hacer una ofrenda floral para recordar a los marineros ya fallecidos. Hola, muy buenas. ¿Tú eres Ana? Sí, soy Ana. Ay, Ana, qué gana tenía de conocerte. Estás a punto de pasar la Virgen por el puente. Sí, ya estamos aquí esperando. Y este momento yo sé que es muy peculiar y muy especial. ¿Por qué? Porque las mujeres cargan con la Virgen del Carmen también. No me digas. O sea, ¿se salen los hombres? Los hombres ceden a las mujeres para que puedan cargar con la Virgen del Carmen. Oye, ¿y tú qué vinculación tienes con esa tradición de que los hombres se salgan y se metan las mujeres? Pues con mi madre. ¿Por qué? Pues mi madre fue una de las primeras mujeres que impulsó que hubiese cuadrillas de mujeres porque siempre iba cargando, mi padre iba cargando. ¿Tu padre era cargador de la Virgen? Mi padre marinero y cargador de la Virgen y llevaba promesas. Y mi madre pues siempre iba... ¿A su vera? Y antes... Y yo con ella. Ella estaba embarazada de mí y yo pues... Desde entonces pues siempre a su lado, siempre. Ahora no está. Hace 18 años que falleció y... Hice una... Hice una promesa que estaría ahí. Siempre mientras le pudiera. O sea que tu madre fue la primera cargadora de la Virgen del Carmen. Sí, la primera. ¿Cómo era tu madre? Pues mi madre es una persona muy buena y... Sencilla, cariñosa y con muchas pelas. Ella viene por qué. Ella siempre estaba ahí, siempre. Pero bueno, ahora estoy yo por ella. Y ella está también. Sí, ella. Desde el cielo me estará viendo. ¿Cómo recuerdas tú esta fiesta cuando eras niña, Ana? A mí me encanta. Me encanta recordar porque son vivencias muy bonitas, muy entrañables. La vivo con... Con no estaría porque... Cuando lo recuerdo no está ella. Pero fueron momentos y una vida inolvidable. Yo volvería para atrás. A vivirla. ¿Volverías en niña? Sí. Para que estuviera ella. Sí. Bueno y aparte de que las mujeres aquí en el puente cargan a la Virgen, me has dicho que había un momento muy especial porque aquí se hace la ofrenda floral a los marineros, ¿verdad? Sí, a los marineros difuntos. Y también le cantan sevillanas dedicadas a la Virgen y la verdad que es un momento muy bonito. Pues te parece si ese momento que vamos a ver ahora lo vivimos juntas. Sí, claro que sí, la vivimos juntas. Pues venga, vamos a mirar a la Virgen que se afilca, ¿no? Sí. 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 Pues venga, vamos a mirar a la Virgen que se afilca, ¿no? Sí. 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 La Virgen del Carmen, protectora y patrona de los marineros de Canela, está a punto de llegar a orillas del río Guadiana, donde procesionará por el estero durante aproximadamente un kilómetro. Con Portugal enfrente y decenas de embarcaciones acompañándola, vamos a vivir aquí un momento único. Hola, Aarón. ¿Qué tal estás viviendo la procesión? Muy bien, muy bien. Con mucha emoción, me imagino, ¿no? Sí, sí, claro. Son momentos de emoción, de ilusión, momentos de sentimientos y nada, aquí estamos junto a ella. ¿Qué supone para ti ser cargador de la Virgen del Carmen? Muchas cosas, pero sobre todo como responsabilidad, sobre todo responsabilidad porque es lo que hay que tener bajo sus palos, responsabilidad y nada, fuerza y ánimo para llevarla al cielo tras los vivas. ¿De quién te acuerdas tú en estos momentos? De muchas personas, de muchas personas que no están, que eran muy devotas de ellas, que siempre iban junto a ellas, de familiares que ya tampoco están con nosotros, pero también de muchos momentos, muchas situaciones, de recuerdos de otros años, de que te acuerdas aquí. Es un día en el que separar tiempo, separar tiempo, ya estar a la calle, separar tiempo, ya el mundo es que rota sobre ellas para nosotros, para los caneleros. Y ahora vamos a vivir un momento muy especial, ¿no, Aarón? Sí. El momento del agua. El agua, que es un momento especial, pero también, como comentamos, de responsabilidad, de responsabilidad porque están en peligro las personas físicas, ¿no? Bueno, pues te doy la enhorabuena por toda la organización y porque creo que ha salido y está saliendo muy bien y os voy a ver en el río. No de mi mano, sino de mi grupo, que somos un grupo de jóvenes que nos echamos la manta a la cabeza con ilusión y gana para que ella día a día vaya ganando. Pues que continúe la celebración, Aarón. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.